Hola a todos, como veis estoy aquí con Eva Prim que ha venido a Santaoliva Un lunes ha venido a Santaoliva ¿Habrá hecho acampana en el Insti? ¿Has hecho acampana? Sabadei ha celebrado la victoria de Manuel Fuentes ¿Manel Fuentes? ¡Manel Navarro! No sabe ni como se llama su vecino, tía Los 5 puntos, ¿no? Claro, pensabas que iba a tener 0 Y como ha tenido 5 habéis hecho fiesta Sí Vale A ver, no hemos... Estamos aquí No puedo, contigo no puedo Estamos aquí porque hemos grabado un challenge Vale, hemos ido a Santaoliva A hacer el tonto ¿Y en qué consiste el challenge, Eva? En caminar al revés No, en caminar no Hemos hecho muchas No digas spoilers del vídeo Hemos hecho muchas cosas al revés Y ahora las hemos puesto al derecho Y nos vamos a reír un poco Y vosotros seguro que también Es lo que se le conoce como el al revés Challenge Aunque eso de ahí el título ¿Cómo sería el revés en inglés? ¿Tú que estás estudiando? Inversing challenge Inversing challenge No, ya, ya Se ha notado un huevo Así que vamos a ello Primero vamos con... Caminar haciendo el tonto Caminar haciendo el tonto Tú ya lo hace siempre así que... Calla Vamos al play Tienes pulso para robar panderetas Tendré que decirlo Venga mi parriga Se nota que no me he puesto cinturón, eh Mira, me quedo los pantalones No he puesto cinturón, lo siento Veis todas mis dorsas serranas Yuuu No el tonto Normalmente no camino así, eh Verás que no Calla Y ahora viene Eva Mira, Eva ahí Súper fashion T boost Vas un poco... Ahorita que tengo pulso para robar panderetas, eh Pero parece un poco borrata Sorry Un árbol Y es que vas mirando del suelo, o sea Ahora vamos con el segundo vídeo que si el primero ya no se me he reído con Eva sobre todo bueno conmigo si me caen los pantalones una vez que no me pongo cinturón y me dedico a grabar esto este se llama bueno caer con estilo caer con estilo al revés vamos a darle al play si por unas escaleras eso es lo más ahí va a ver a ver que manera de caer del nariz toda la ducha Matrix caer a cámara lenta venga pero que hago con estilo para ser en cámara lenta se me caen las gafas con la mano y ahora es que aquí está Eva cámara lenta camina ella es que con esos pelos delante de la cara tía también hace Matrix breakdance que haces haces breakdance tía tú te caes que bueno que bueno esto es brutal venga ahora vamos ahora que viene a sentarse el concepto de sentarse es diferente para mi y es diferente para Eva vale sentarse al revés o digamos que estar sentado y emocionarte por algo vale llámoslo así mejor vamos a ver vamos a darle a play a ver que vemos miradito de emocionado me pita la cabeza o sea la de verdad cojron si en realidad me había dado cojron me viene al móvil que pasa un pokemon que cacho si me viene me emociono ahí corre vamos Eva está ahí meditando ¿no? ¿hace cosas raras? no sé que le pasa muy bien ¡CHU! ¡UN PAO! ya ha sucedido si pero haces cosas muy raras mira el pelo mira el pelo mira el pelo ah pues se ha quedado bien lo de las piernas ayuuu dirigiendo una orquesta imaginaria una orquesta china porque está pega el saludo ella es súper feliz ahí moviendo mira el palo mira ¿y ahora qué hace? un árbol gracias por darme un palo gracias que raro tío ahora vamos por el del tobogán mira ahí estoy yo los pantalones a ver cómo queda esto el miedo me da wey chill bueno más que tirarse por un tobogán tío aaaa el momento de emocionarse es súper épico a ver la eva se lo piensa no me tiro no me tiro me tiro no me tiro esperate amaro ¿Por qué? Porque eso sí queda malo. ¡Esperate! A ver, a ver. A ver. No, es que es una resbala de todo. Levanta las manos pero no... El pego es que me encanta el pego. Como antes, no se ha caído, ha hecho breakdance. Era mía la moneda. Mira, nos peleamos por una moneda. De 20 céntimos. Sí, 20 céntimos. ¡Magia! Ahí está, me va haciendo magia otra vez. El palo de Harry Potter. Que es mejor que tú. No. ¡Ah! Me pega en la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Y me mata ahí. Todo esto hecho al revés, ¿eh? Y ella se va ahí y dirá... ¡Yo tengo una moneda! ¡Súper mega happy! Esto de los sketches tendríamos que haber hecho más, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. Sí, te voy a decir que tú querías hacer sentarnos así. Y ahora viene otro. ¿Otro que era? ¿Cuál era? Y ahora viene otro sketch, que este ha sido invención de Eva también. Los sketches de Molanaeva. Que digamos que es el sketch de un ladrón. Un ladrón roba algo que no diríamos qué es. Esto también promete ser divertido, ¿eh? Shhh, callaros. Yo he comido patatas al revés, ¿eh? Eso ha sido flipante. Que buenas las patatas. Yo no sé estar de pie sentado. Me vuelvo a sentar. Eva también que me va un poco raro. Y me quita las patatas. ¡Eh! Mira, mira, esto es muy épico. Lo pongo otra vez. Lo pongo otra vez. Lo pongo otra vez, este. El momento que me robas las patatas, ¿vale? Es a partir de aquí. Otra vez. Es muy bueno. ¡Eh! Mira el agua, el agua, el agua, mira. Mira. ¡Chiu! La opotencia. ¡Chiu! ¡Chiu! Y estuviera mirando. ¡¿Onde vas?! ¡¿Onde vas?! ¡¿Onde vas?! ¡Chiu! ¡Chiu! Ha sido muy bueno. ¡Chiu! Estoy ha sido... Pues el mejor de todos. ¿Tú haciendo breakdance? O sea... Eva cuando cae al revés. O sea, cuando cae normalmente hace breakdance. Vale, yo enseñaré las lorzas, pero... No tengo tantas, pero en el vídeo solo se me ha visto lorzas. Antes de acabar el vídeo hay que decir una cosa muy importante. Venga, cogelo. Cojo yo el mío. Mi varita de Harry Potter y un palo. ¿Cuál es más original? Venga, dilo. Di la frase que vas a decir antes. Me voy a Barcelona a comprarme una barrita de Harry Potter. Que te gasta 20 euros, y yo vengo a Santa Oliva y esto gratis. Pero este es de Harry Potter y eso no. Pero es más real, es un palo, ¿eh? Pero es una varita. Las varitas son mágicas. Haz magia, va. Haz magia, va. ¿Hago magia? Que te crezca pelo. Mira, he hecho magia. No, va aquí, cabrón. No lo puedo. He hecho magia. He puesto vídeos al revés. Al derecho vídeos que estaban al revés. Invertir. Bueno, es la magia de la edición, pero es magia, al fin y al cabo. En fin. Eso dice. No me voy a enrollar. Y... Antoniet. Si estoy viendo esto, estaré un reto fácil a ti. A ese no. A mí me va a complicar. Tengo que ser el mismo. Entonces... Puede ser de distinto modo. El mismo de distinto modo. Ya empezamos. Miedo me da. Tú llevas desde siempre esperando. Antoniet, desde ayer. No, desde ayer no. El vídeo lo subí ayer, pero está grabado antes. Yo lo vi ayer, entonces... Antoniet. Vale, bueno, en fin. Para acabar... El globo para Antoniet. ¿Lo veis? ¿Lo veis cómo os digo? Se ponen los dos de acuerdo para hacerme la vida imposible. Y luego dice Antoniet que no, que no. No. Te tratamos bien. Sí. Bien, bien, bien. Bien mal. En fin... Para acabar el vídeo, dejaría de decirles cosas a Antoniet. y vamos a centrarnos en el al revés challenge o como era tú como era pues eso si os ha gustado el vídeo dale al like y la próxima vez ahora veremos un challenge invertido en portaventura con antonia pero esto no será el reto no digo el reto me da miedo pero vamos a decir el reto venga que mala disfrazado de chica pero habrá que hacer coleta de chica de vergüenza dios en fin venga no 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 te pases tampoco no te pases que miedo me da bueno esto es imposible para que se vayan volando de chambala te vas a gastar el dinero de pestañas cositas para que se vayan volando con tal de hacer el ridículo de que el vídeo no lo veo bien o los dos o ninguno el maquillaje bueno ya se decidirá como vamos a cortar el vídeo ya quiere que hagan quedaría la retícula en portaventura en fin para acabar sólo hace falta que llegamos a la gran frase lo tienes que decirte también no vale decirle cositas en tu net por detrás que esto es lo que hay esto es lo que hay esto es lo que hay en tu net y encima lo dices con retraso los odio los odio a los dos los odio a los dos